Solo contigo, bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa Contigo con Chari Guillén, ella es nuestra campeona de campeonas que vuelve y acaba de regresar, ¿de dónde? Buenas noches Chari Hola, buenas noches a todos ¿De dónde acabas de volver? De Cancún, por eso estoy tan morenita Qué envidia me das Cancún Pues sí, una maravilla que yo todavía estoy allí, estoy aquí en mi cuerpo No sé si preguntarte cómo te ha ido Pues me ha ido de maravilla, la verdad Como siempre, como siempre Porque lo disfruto mucho, como tú sabes Y me lo he pasado genial Un escenario maravilloso con atletas muy profesionales Y tanto Y he disfrutado muchísimo, como siempre, como siempre Pues ha traído un diamante de premio nuestra Chari Y claro, sigues compitiendo, sigues preparándote Pero nosotros hemos dicho, vamos a ver Chari Vemos siempre que vienes tus fotografías con ese cuerpo maravilloso Que no hay trasero en el mundo como el nuestro de Chari Guillén Claro, pensad que cada vez que compite Queda siempre dentro de las cinco primeras Y eso es muy, muy difícil Claro, lleva muchos años trabajando su cuerpo Y hemos dicho, Chari, un secretito para nosotras Que vienen las Navidades, que nos gustan los polvorones Y el chocolate Y queremos cuidarnos Y yo sé, y es verdad, que lo que nos va a decir ella Si nos lo queremos proponer Simplemente cinco minuticos cada día Cinco, que son cinco minutos al día Hacemos los ejercicios que nos va a decir Chari Hombre, no nos vamos a poner como ella Pero vamos a mejorar mucho Porque simplemente con cuatro o cinco pasos, ¿verdad? Podemos mejorar nuestro aspecto físico Claro, muchísimo Primero, yo creo que escalera hay, ¿no? Hombre, claro Pues para calentar, subir una escalera Empezar con diez minutos Y ir subiendo a quince Hasta llegar a veinte o treinta minutos De maravilla Fíjate Y trabajan los glúteos, las piernas Vamos, que viene de maravilla Y quemar calorías Y quemar calorías Sí Uy, las calorías este mes queman Las calorías, ahora hay que quemar bastante Cuidado un poquillo Oye, Chari Los que tenemos muchas comidas de empresa Y muchos eventos ¿Cómo hacemos para después paliar? Es verdad que comemos mucho Porque es que aquí se come bien Sí, bueno Una vez al año no hace daño Pero claro, si son quince comidas al mes Claro Ya es mucho, ¿no? Ya sí, hay que cuidarse un poquillo Y si te pasas, pues a otro día Tomar fruta Que es muy buena El té verde También para hacer bien la digestión También es muy bueno tomar jengibre Con un poquito de limón y canela Vale, jengibre, limón y canela Bueno, este es su truco, Chari Que no se lo cuentas a nadie Y a nosotros sí Este es tu truco Esa infusión Un poquito de jengibre Un poquito de canela ¿Qué es lo que hace la canela? La canela regula el azúcar en la sangre Para los picos de insulina Cuando tenemos así esa sensación de mucha hambre Exactamente, te viene muy bien Y muchas veces pensamos que tenemos hambre Y lo que tenemos es sed Vale Hacer una infusión calentita Con un té verde también Vale Que es maravilloso Uy, si es que necesitamos gente que nos informe bien Bueno, Chari, vamos a hacer ejercicio Yo no quiero mirar ese cuerpo maravilloso Porque me da una envidia que no veo Pero bueno Voy a hacerle caso Y yo voy a hacer en casa Porque como este programa También lo podemos conseguir después en Youtube Cada vez que lo queramos ver Si no lo tenemos claro No lo ponemos en el televisor Y hacer con Chari en la gimnasia Venga, pues cuéntanos Pues podemos trabajar Para trabajar las piernas y los glúteos Un poco de lado Vale, para que te vean Aquí Bajamos hacia abajo Y contraemos Muy bien Bajamos Y contraemos Bajamos Y mirad Contrayendo el culete Así, al llegar arriba Contraes Y si Y la cadera un poquito hacia adelante Vale Aquí trabajamos las piernas Y si separamos un poquito las piernas La punta de los pies hacia afuera Vale Mira, me voy a dar un poquito la vuelta Vale Colocamos las piernas así Trabajamos las piernas de dentro también La espina hacia afuera Vale Sí Bajamos hacia abajo Ah, muy bien Y contraemos Bajamos Y eso Empezamos con 10 o 12 repeticiones Hasta 15 Muy bien Poquito a poco Y calentando Como he dicho Un poquito Si tenéis bicicleta en casa O si un poquito la escalera Y luego Que queremos trabajar un poquito más el glúteo Ay, eso nos gusta a todas las chicas Los glúteos y los brazos, ¿no? Yo creo que es un poco lo que todas las mujeres Sí Vale Pues mira, Ángela Conmigo Contigo Venga, yo me pongo Pon aquí una mano ¿Vale? Sí Y nos vamos hacia atrás Atrás, muy bien Pero contraemos Sí, contraemos atrás Sintiendo el glúteo Sintiendo el glúteo Atrás, muy bien Oye, mira Esto no lo he hecho yo nunca No he colaborado Eso Muy bien Uno más Ahí Y el último Pues sabes que no solo lo noto aquí Y si no en la pierna que está quieta también También Ah, fíjate Y entonces pues trabajamos las piernas y el glúteo a la vez Y también un truco que viene muy bien Vale Pues estás en casa o estás sentada Contrae el glúteo, lo sueltas Contrae, sueltas Ah, vale Contrae, sueltas como 20 repeticiones y se nota un montón Ah, vale Hasta sentada Y nadie nota que lo estamos haciendo, ¿no? Sí, estás viendo la tele, te están viendo a ti Pues contrae, pum Y ya estás trabajando Y ya está Y los trabajas Sí Oye, qué bien Pero eso varias veces al día entonces, ¿no? Sí Cuando te acuerdas Sí, este cuando estás sentada o no sé Estás limpiando, por ejemplo, o haciendo otra actividad Pues, pero concentrada en eso Y trabaja, ¿eh? Trabaja Que parece que no, pero todo eso influye Sí Y aparte trabaja todo el cuerpo a la vez, si quiere Contrae los brazos, fuerte, y suelta Y suelto Otra vez, contraemos Y soltamos Y una vez más Respiramos Me encanta porque Son sencillos Claro Una más Y sueltas tensiones Y agradables Que no son ahí, que te duele realmente Sí Mira qué fácil Y a la misma vez, estás activando Estamos activando los órganos por dentro Vale Activamos la circulación, la sangre, todo por dentro No solamente trabajamos por fuera Sino también con este que te he dicho Por dentro Oye, qué trucos mágicos Pues no hay Pero un hábito saludable Como por ejemplo Nos encanta ir a la peluquería Lavar muchas veces nuestro cabello Hacernos mechas, las uñas Pues esto pasa un poco igual El tiempo que inviertes en un salón de belleza Si lo inviertes cada día Exacto Trabajando un poquito tu cuerpo Pues cuando llegue el momento de enseñarlo Te va a gustar más que si lo tienes olvidado todo el año Lo relajas, nunca lo contraes Pues al final la tripa también se va expandiendo O se va cogiendo su... Claro, porque el hecho de no trabajar el músculo Pues sucede eso Claro, todo llega Y te vas a sentir bien Te vas a sentir más Y te va a subir la adrenalina Te vas a sentir, te maravilla El deporte es eso No me extraña, ¿no? Porque aquí esta chica por la playa Tiene que dar gusto a verla pasar Y claro, ella es adrenalina Decir, a ver quién mejora a mí nuestro cuerpo Yo voy a dar un consejo Para la gente que se siente mal en la playa A ver, cuerpos 10 Chari se dedica a eso Es una gran profesional Sí que es campeona a nivel mundial Vale, pero es que Ha luchado por ello Y ha trabajado mucho su físico Pero que la gente no se obsesione Cuando estés en la playa Seguro, seguro, seguro Que verás una chica que está mejor que tú Pero verás otra que está peor que tú Entonces todas podemos mejorar Se trata de cuidar un poquito lo que comemos Exacto Y hacer ejercicio físico ¿Has traído pesas también? Sí, mira Vamos a hacer algo con las pesas Un poquito los brazos Y aquí con los consejos de Chari Oye, que podemos mejorar Que es verdad que con muy poquito esfuerzo Podemos conseguir algo Exacto Colocamos Vamos a trabajar la zona de delante ¿Vale? Con las pesas aquí Presionamos siempre un poquito la rodilla Para que la columna Es que espérate que cuente Claro A partir de los 30 Y digo, a partir de los 30 Esta parte de aquí De todas las mujeres Pues empieza a perder A perder elasticidad Lo que a ti Ni de coña Normal y pronto O sea, tiene los brazos perfectos Chari Pero claro, este es su truco Así que atentas todas Que luego en las bodas Queremos los vestidos por aquí No, no Que podemos lucir tirantes ¿Cómo? Pues haciendo ejercicios con los brazos Y el pecho Si es que es muy sencillo A ver Trabajas la parte de delante Aquí Subimos hacia arriba Pegado al cuerpo Sí Y bajamos Siempre despacito Con la mente En lo que estamos haciendo No Que tengo que hacer esto Lo otro No Aquí estoy Y trabajo Los bíceps ¿Por qué siempre dices Lo de la mente? ¿Es que la concentración Lo que estás haciendo Ayuda a que el trabajo sea mejor? Claro Está tu mente Todo tu ser Está puesto ahí Vale Y eso Es meditar Uy, pero es que lo de concentrar Eso sí que es complicado Cuando llevamos ahí Un ordenador Que no para Es como en todo Cuando ya eres consciente Te das cuenta Porque a todos nos pasa Uy, ¿dónde está mi mente ahora? No, vuelvo aquí Vale Y eso en todo Vale, vale Y ahora vamos a trabajar Esta zona que te he dicho Vale Que es aquí hacia atrás Muy bien Despacito Siempre Bueno, a mí me encanta Verte Despacio y contrayendo Lleva un kilo En cada peso Ahí Sí Y despacio siempre Contrayendo Mira El músculo ya trabaja Y ya está ahí Con poco peso ¿Veis? Y no es necesario Coger el primer día 30 kilos No Poquito a poco Esas burradas que vemos Luego en las redes sociales Charino No, eso no Y poquito a poco Como te he dicho Contrae Veo también que tu espalda Es como una tabla de planchar De recta Claro Todo el cuerpo tiene que ir Concentrado En lo que se está haciendo Y la mente Sobre todo Me encanta Oye, ¿en qué momento del día Es el mejor Para hacer deporte? Todo momento es bueno Cualquier momento Cualquier momento Que pueda Es bueno Pues cada persona Que lo vaya adaptando ¿Sabes que hay gente Que comenta Pues por ejemplo Por las mañanas Antes de desayunar Sí Otros antes de acostarse Y otros que antes de acostarse No Entonces Bueno, cada persona Somos un mundo La verdad Y se puede hacer Y hay gente que me dice No, es que no tengo tiempo No, eso no es verdad Si tenemos tiempo Si queremos Cuando quieres algo Va a por ello ¿Verdad? A las personas que dicen No tenemos tiempo Para hacer deporte Yo les quitaba El teléfono móvil Porque cuánto tiempo Podemos pasar al día Mirando el teléfono Ese es suficiente Para hacer los ejercicios Que ha hecho Chari Y empezar a mejorar Su cuerpo Su cuerpo Su salud Todo Y nada Y la alimentación Muy importante también Cuidarla Cuidar lo que comes Bueno, si te apetece Comerte un chocolate Dejarlo por ejemplo El sábado o domingo Y te pones como meta Oye El sábado o el domingo Me voy a comer Esta comida que me apetece Y durante la semana Pues va mentalizándote Poco a poco O empiezas a meter fruta Bueno Os reto A todos A comer Piña o fruta O un kiwi Muy bien Oye Este trofeo tan maravilloso Que la chica No se parece a ti en nada También lo digo Pero Que lo has traído Porque es nuevo también Sí Fue una sorpresa En el campeonato De López Pedro Villa Que es mi entrenador Pues la Federación Murciana Les doy las gracias Y desde aquí Que me emociono Pues no me lo esperaba Y me dieron este homenaje Que para mí Es muy gratificante Les doy las gracias De corazón Siempre Siempre Claro que sí No parase Esto Está en su mejor momento Y lo que queda por venir Porque te estás apuntando a todo En algún momento Flaqueas un poco Chari Que dices Creo que no puedo Porque llevas un estrés también Estás viviendo el momento Pero Pero sí Soy persona Pues mira En Cancún Cuando llegué a Cancún Y entré Y vi lo que había allí Dijo Padre mía que maravilla Que no compito Porque Buah Qué preciosidad De todo De comida mexicana Unos olores Yo que estaba ahí Pues sí Hay momentos Que sí Que la mente Pero Volví a mi centro Y digo No, no Chari Después Te comes Un dulce Un chocolate O lo que te apetezca Te motivas un poquito Sí, sí Bueno Es que A ver Los sueños se cumplen Pero siempre Hay mucho esfuerzo Después Antes Perdón No siempre Las cosas vienen Como un regalo Pero para Chari Sí que es verdad Que lo que está viviendo En los últimos años Sí que es el premio El gran reconocimiento A su trayectoria Estamos en una fecha Donde se piden deseos Donde se acerca La Navidad Yo quiero lanzar Pues Un llamamiento Que me parece terrible Y es que en nuestra región Tenemos Unas Deportistas De élite Increíbles De ellas Nuestra Chari O nuestra Mari Carmen Romero Sabemos Y nos consta Porque claro Hablamos con muchísimos Periodistas Y con muchos Profesionales Del deporte Y sabemos Que todos los chicos Los varones Tienen sponsor Nada más Empiezan a competir A ser campeones A nivel nacional O a nivel europeo Y para ellas Pues no llega Y Chari Nunca me ha dicho nada La verdad Que esto lo estoy diciendo yo Porque lo siento Así Gracias Y me parece De verdad triste Que todavía A día de hoy Pues las empresas Las grandes marcas No apoyen Al papel De la mujer En el deporte Cosa que ha tenido Que costar mucho Porque Chari Ha ido abriendo puertas Al igual que Mari Carmen Romero Nuestra boxeadora Abren el paso Para las que vienen detrás Pero ellas Quién les ayuda Quién les apoya Y quién les premia Así que qué mejor Que se les reconozca En el mundo entero En cada una De las competiciones Donde participa Y vuelve Con grandes reconocimientos Eso es suficiente Sí Pero nos queda ahí Esa espinita De que los sponsors Solo están Para los chicos Y eso No lo tenemos Que permitir Y los medios De comunicación Somos los primeros Que tenemos que reivindicar Esa desigualdad Porque así lo es Tú lo has vivido ¿Verdad Chari? También Pues sí La verdad Ahora La empresa Terne Que me está apoyando Pero desde que comencé Sí Así es Así ha sido Y también le doy las gracias A Irene La concejera de deportes Que ahora me está Estando una mano Le doy las gracias Como mujer también Y también Al primer concejal Que Antonio Ay no me acuerdo Ahora el nombre Perdón Pero aquí A nivel local Cuando yo comencé Al principio Sí que me echó Una mano Pero como patrocinador Y no No he tenido Y esa camiseta Que llevas Que es tu favorita La de Adol Que fue cuando Quedé tercera Y conozco A Arno Que es mi ídolo Pues para mí Me ha dado Pues mucha motivación Mucha suerte Para seguir Apoyando a Lorca Y llevándola Por todos los sitios Que pueda Y como siempre Con toda mi pasión Y mi ilusión Y como dices Pues a ver Si no Nos apoyan Bueno Pues eso es un llamamiento Que hacemos nosotros Todos aquí Estamos consiguiendo Mucho en Lorca Siempre presumimos Yo lo digo De que es una ciudad moderna Pero todavía Pero todavía nos queda Mucho por avanzar Y por favor Ya está bien Cuando vemos Que un chico Tiene talento Se le apoya Y se le respalda Economicalmente Bien Muy bien Pero por favor Que como ellas No hay ninguna más En nuestro país Que son nuestras Que qué mejor Que tengan nuestro apoyo Y me gustaría Y me gustaría Que ya no le caben Muy bonito Pues bueno Se han presentado Ya las obras De teatro Que vamos a tener En los próximos Seis meses De este 2020 Que está por llegar Una presentación Muy interesante Porque lo mejor A nivel teatral Y musical Va a pasar Por nuestra ciudad Y como digo Ya conocemos Esa programación Del Teatro Guerra Un total de 25 Espectáculos teatrales Para adultos Y para niños Hemos recogido Un poquito Los mejores Aunque la semana Que viene Desgranaremos El programa Al completo Así que Los que no lo saben Pues cojan agenda Bolígrafo Como toda la vida Hemos hecho Y anotar Todas las semanas Tenemos que acudir A nuestro Teatro Guerra de Lorca Gracias Gracias a ti siempre Ahora nos vemos Gracias 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 Gracias